Aquí está aprobado por el comandante presidente estos recursos para seguir fortaleciendo el complejo agroindustrial Ezequiel Zamora. Pero también aprobó en el marco de las recomendaciones que ya le habíamos hecho llegar parcialmente del Plan Nacional Azucarero recursos para los centrales azucareros Cariaco, Trujillo, Sucre, Táchira, Venezuela, Santa Clara, Pío Tamayo y Santa Elena para este año 2012. Recuerden que todos esos centrales los recibimos quebrados, paralizados, sin ningún tipo de inversión por los capitalistas que los tenían. Muchos de esos centrales habían sido del Estado venezolano, del pueblo venezolano y fueron privatizados en la década neoliberal y fueron canibalizados por los dueños privados de esos centrales azucareros. Por lo cual requieren una inversión importante para ponerlos en plena capacidad. Así que para el central Sucre, que queda allá en Cumanacoa, el presidente aprobó la cantidad de 134 millones de bolívares fuertes. Para el central Pío Tamayo, aprobó, que queda en el Estado Lara, en el Tocuyo, 83 millones de bolívares fuertes. Para el central Trujillo, que queda en el Estado Trujillo, 66 millones de bolívares fuertes. Y para el central Cariaco, allá también en el Estado Sucre, 65 millones de bolívares fuertes. En total, 725 millones de bolívares fuertes, para que estos centrales cumplan en los próximos dos años la siguiente meta. pasar, en el caso del central Santelena, en Yaracuy, de 52 mil toneladas de azúcar, que produce actualmente, pasar a 70 mil toneladas para el año 2013. Es decir, un incremento del 34%. El Santa Clara, pasar de 106 mil toneladas a 120 mil toneladas, un 12% para el año 2013. El central Venezuela, pasar de 64 mil toneladas de azúcar refinada a 80 mil toneladas, 24%. El CAES, pasar de 5 mil toneladas a 30 mil toneladas, 473%. El Pío Tamayo, pasar de 21 mil toneladas a 23 mil toneladas, 6%. El Sucre, allá en Cumanacoa, pasar de 5 mil 272 toneladas de azúcar refino a 12 mil toneladas, 128%. El central Trujillo, pasar de 10 mil toneladas a 12 mil toneladas, 13%. El Pío Tamayo, pasar de 12 mil 933 toneladas a 39%. Y el Cariaco, pasar de 6 mil 740 toneladas a 8 mil toneladas. Es decir, el máximo de su capacidad. Es una sobremarcha para que logren estar al máximo de su capacidad. Y este plan también fue aprobado por el comandante presidente, Jordani. Y el...